Estamos en la estación experimental agropecuaria del INTA de Manfredi, que pertenece al centro regional del INTA Córdoba, que junto con la estación de Marcos Juárez son las dos estaciones que posee el INTA aquí en Córdoba. La estación experimental de Manfredi tiene acá un campo de 1300 hectáreas, donde fundamentalmente se hace investigación y experimentación también hay una producción comercial que se hace en este campo de Manfredi. Esta cooperadora, como le decía, administra y produce en varios rubros y la utilidad que produce esto se utiliza para hacer aportes a la institución del INTA, en este caso, que servirá para apoyar la investigación y la experimentación, como también para todo el tema de mantenimiento del experimental. Fundamentalmente, que estamos hoy acá visitando, con un tambo que tiene una excelente productividad. Yo creo que es muy interesante lo que hoy vamos a ver, que son temas innovadores en esta cuestión de la producción lechera, que permite mejorar lo que es la productividad y, de hecho, la rentabilidad del tambo, que está a la vanguardia. Y la crianza de las terneras, bueno, como en cualquier tambo, se hacía mediante crianza individual, en jaulas en este caso, hace muchos años que se hacen jaulas, no la destaca tradicional que la mayoría conoce o se usa. Pero bueno, nosotros ahí veíamos que había algunas deficiencias que no podíamos cubrir por el método de crianza y optamos, hace un año atrás, luego de analizar distintos proyectos, una crianza colectiva de terneras. En el caso de la crianza colectiva, se arman corrales, en este caso de hasta 10 terneras, pueden ser menos, pero siempre se crían conjuntamente con otro animal. El bovino es un animal muy sociable y desde chico necesita la sociabilización y siempre hay uno que es un poco más despierto, digamos el otro, y les enseña a comer, a tomar agua, a cómo moverse, digamos el corral, y además el animal está libre, no está atado ni está dentro de una jaula. Tiene una zona protegida de una cama que le decimos y luego tiene un patio donde puede salir y busca su confort, de sombra al sol, o sea, elige el lugar donde quiere estar. Eso repercute en el bienestar animal, eso repercute en la salud porque tiene menos estrés y por supuesto repercute en la eficiencia de ganancia de peso con los alimentos que le damos. Nosotros desde hace mucho tiempo los alimentamos mediante sustituto lácteo, de un sustituto lácteo comercial que se puede usar entre el 10 y el 12%, nosotros estamos usando el 12% y bueno, de acuerdo a la edad del ternero se da desde 2 litros hasta 3 litros y luego se empieza en un desleche transitorio bajando la cantidad hasta que llega el desleche a los 60 días. A su vez se le suministra un alimento balanceado con 18% de proteína y a partir del primer mes de vida se le empieza a suministrar heno de alfalfa. Además conocimos una nueva máquina adquirida por la estación experimental de Inta Manfredi para provisionar de sustituto lácteo a estos terneros luego del destete. Cuando nosotros lo que veíamos que con el sistema tradicional que en la mayoría de los tambos se hace que es mediante un tacho de los viejos tachos de leche, se llevaba digamos y muchas veces no se controla la temperatura, cuando planificamos todo este sistema de crianza colectiva, bueno, pudimos adquirir un carro distribuidor de leche que no solo que además mezcla, calienta la leche, mantiene la temperatura en la preparación o el sustituto lácteo de acuerdo a la concentración que uno le quiera hacer y además tiene una pistola dosificadora como un surtidor de nafta que uno le predetermina los litros que quiere dar en cada uno de los corralitos y con una sola pulsión del surtidor en cada uno de los baldes suministra la cantidad deseada. O sea que el aparato digestivo del ternero está adaptado para digerir la leche a 39 grados, 39,5 o 38,5. No, eso el aparato es importado de Alemania, hasta ahora el aparato se utiliza todos los días, de luna a luna, mañana y tarde, a la hora que se suministra la leche, tiene además de la función de calentar leche o sustituto y realizar la mezcla, tiene un motor que tiene dos velocidades de mezclado, uno para leche para no romper el glóbulo graso, una velocidad más lenta y una velocidad más rápida para la mezcla y dilución del sustituto lácteo y luego se puede usar la velocidad más baja para mantener la agitación una vez realizada la mezcla. Y otra ventaja que tiene es que además pausteriza leche. En la misma placa tiene una función, mediante una computadora que viene incorporada, que permite el calentamiento de la leche al nivel de pausterizarlo y luego por una recirculación de agua fría, el bajado de la temperatura y los tambos que dan leche directamente, podrían pausterizar, evitando cualquier tipo de contagio que puedan tener para las terneras, que van a ser las futuras madres sobre todo. O sea, primero pongo el agua al 60% en 55 de caliente grados, después se hace la preparación al 12% con el sustituto y después a medida, o sea, los litrajes, la cantidad de terneros que tengo en la huachera y bueno, después la reduzco a que llegue a 45 grados, que es a la temperatura básica que tiene que salir a llegar a donde están los terneros y se la estoy dando en 41, 40 grados. Yo me levanto a 4 y media, 5 menos cuarto, llego acá a la huachera, 5 y 10 ya le estoy dando la leche. ¿Y luego? A la tarde. ¿A qué hora? El mismo horario. Ya acá en el aparato ya marqué la dosis, que son dos litros, porque ya se están deslechando esto. Y bueno, y ahora comenzamos. Ahí está, danos dos litros y corta. Conjuntamente con la compra del aparato, la misma empresa que nos proveyó el carro distribuidor y pasteurizador nos ofreció la posibilidad de unos baldes con tetina, que en Argentina no es fácil conseguir. Permiten, además de ser el contenedor donde va la leche o el sustituto, la tetina donde el ternero hace una succión lo más natural posible, ya que posee dentro del balde una válvula antirretorno que lo obliga al ternero a hacer la succión natural de la teta de la vaca. Nosotros, si uno se pone a observar, cuando damos en un balde común de lo de esta acá, el ternero demora en tomar entre 40 segundos y un minuto los dos litros, dos litros y medio que se le pueda suministrar. En este caso demora hasta entre 6 y 7 minutos. Eso favorece que la ingestión no sea tan brusca, se activen todas las enzimas de la saliva y de la digestión y mejor el proceso de ingestión, con lo cual hace un mejor aprovechamiento de la leche o el sustituto. ¿Qué vos ahí? Está programada. Bien. Este es el aparatito que cumple la función de la pistola y si no, bajas esto y le das pistola manual. El personal de Pueblo Mover trabaja bajo techo, resguardado de la lluvia, resguardado de los vientos. Entonces es más cómodo, la comida no se moja porque está bajo techo. Entonces se hace todo el sistema más eficiente y el personal en un día de lluvia tranquilamente puede estar atendiendo un ternero que lo necesite, resguardado de la inclemencia climática. Cuando teníamos la individual, más allá que el ternero no estaba en una jaula, el personal estaba bajo la lluvia y lo que normalmente pasa es que no se atiende el ternero en tiempo y forma, además el ternero estaba mojado, complicaba todo lo que era algún tipo de tratamiento. ¡Gracias!